Doctor Valiani, muchas gracias por recibirnos en Trinidad de San Isidro. Realmente es un lujo estar acá y este hospital, digamos, le da mucha tranquilidad a los vecinos de Zona Norte ante cualquier emergencia. Doctor, usted además de ser el Director General de Oncología de Galeno Argentina, es además el Presidente de FUNDAC, la Fundación Argentina del Cáncer. ¿Podría comentarnos cuáles fueron los inicios de esta fundación y qué objetivos tienen para el presente y para el futuro? Sí, la Fundación Argentina del Cáncer nace por una necesidad que hay en la República Argentina de ayudar al paciente con cáncer. Hay muchas fundaciones que se dedican al cáncer en Argentina y muy buenas, pero una se dedica a la investigación, otra a la docencia, otra solamente a la parte asistencial y nosotros lo que pensamos es que hace falta la ayuda del paciente con cáncer. Ayuda en forma directa y en forma indirecta. Y así fue creado el logo por los integrantes de la comisión directiva y comisión fundadora de esta fundación, que si vos ves el logo de la fundación, tiene un cuerpecito verde y el otro rojo. El rojo es el paciente con cáncer, el verde es el médico. Entonces, cuando decimos ayuda al paciente con cáncer, significa ayuda directa y ayuda indirecta. Y es así que la Inspección Nacional de Justicia lo aprobó porque no hay otra semejante a esta. Ayudamos en dos formas. Ayudamos al paciente desde distintos puntos de vista, desde brindarle lo mejor que hay en cuanto a las terapéuticas, brindarle todo lo que sea asistencia, todo lo que sea apoyo, todo lo que sea medicina paliativa y también brindamos asistencia a los que hacen la curación del paciente con cáncer, que son los médicos. Brindarle toda la ayuda que se necesita al médico, dándole cursos, dándole simposios, entrenándolos, enviándolos a congresos fuera del país, actualizándose y, en el caso de los médicos o enfermeras que están alejados de los centros asistenciales, brindarle todo el apoyo bibliográfico que podrían tener. Pero hay una serie de ítems que tenemos para ayudar, en forma directa e indirecta. Doctor, ustedes tienen un vínculo muy profundo con los principios enunciados en la Declaración de Naciones Unidas de septiembre de 2011, a la que también ha adherido nuestro país. ¿Podría decirnos cuáles son los puntos básicos de esa declaración? Bueno, esa es una de las declaraciones más importantes que hizo las Naciones Unidas entre el 20 y el 22. La reunión esencial fue el 21, pero entre el 20 y el 22 de septiembre del año 2011, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, con la presencia de la mayoría de los representantes acreditados ante las Naciones Unidas, nuestro país estaba presente en la persona de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que adhirió a la declaración de los derechos de los pacientes con enfermedades no transmisibles. Y dentro de esa declaración de los derechos, que nosotros como Fundación, como Fundac, como Fundación Argentina del Cáncer, también adhirimos en todos los artículos, tiene más de 45 artículos, de los cuales, si vos me permitís, hay cuatro o cinco muy, muy importantes, que me voy a permitir leerlo para no tergiversar la declaración profunda que hizo las Naciones Unidas. Una de esas declaraciones, uno de esos puntos, dice que se reconoce que la carga y la amenaza mundial de las enfermedades no transmisibles, el cáncer es una enfermedad no transmisible, socavan el desarrollo social y económico de todo el mundo. Otro de los puntos es que se reconoce que recae en los gobiernos la responsabilidad primordial de responder al reto que plantean las enfermedades no transmisibles. O sea, es el gobierno el que es el responsable de luchar contra las enfermedades no transmisibles, en conjunto con las organizaciones sociales y no gubernamentales de cada uno de los países. En tercer lugar, se reafirma el derecho de que toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y la que a mí realmente más me interesa y que más sobresalió y que realmente este punto fue aplaudido de pie por todos los representantes en ese momento es que se estimula a fortalecer la accesibilidad universal debido a los altos costos de la accesibilidad universal de todos los pacientes oncológicos, neurológicos, portadores de HIV y los que se encuentran en cuidados cuidados paliativos para acceder a los diagnósticos, terapéuticas y nutrición. Es decir, fortalecer los lazos necesarios para que la universalidad en la accesibilidad sea factible. Eso es muy importante debido al alto costo que tiene la medicina oncológica del día de hoy. Doctor, usted estuvo en el último ASCO, vamos a explicarle a los televidentes, decimos que el ASCO es la máxima reunión internacional para los oncólogos que se realiza en Estados Unidos, este año fue en Chicago. ¿Cuáles fueron las principales novedades de este Congreso médico? Bueno, doctor, como usted bien dijo, la reunión de Chicago es una vez por año que la American Society Clinical Oncology realiza en el territorio de Estados Unidos, pero hoy ya tiene características de Congreso Mundial, ¿no? A pesar de que es algo íntimo de los Estados Unidos, ya tiene características de Congreso Mundial, donde se reúnen normalmente arriba de los 25.000 profesionales oncólogos de todo el país, incluso del continente africano. Para mí, lo más sobresaliente de este Congreso no son las nuevas drogas, sino es la medicina personalizada. La nueva medicina inteligente que se avecina no solamente en oncología, sino en todos los aspectos, pero en nuestro caso, como oncólogos, es la medicina personalizada. Ya las quimioterapias convencionales, las drogas de uso oncoterápico de tipo que matan a la célula nada más, eso se está dejando de lado para dar paso a los anticuerpos monoclonales terapéuticos y a las pequeñas moléculas. Todo eso unido a la medicina personalizada, o sea, la medicina inteligente. Es decir, si un paciente tiene un gen mutado o no, se le da tal o cual medicamento. Si no, no se le da. Eso también ayuda al alto costo, porque antiguamente, con las quimioterapias que dábamos en forma general, a veces no sabíamos a quién, quién paciente iba a tener mejor respuesta o no. Pero para mí, lo de este año es el boom de la medicina personalizada. Doctor, ¿usted no cree que los avances en oncología están siendo demasiado lentos? ¿Qué opina usted? No, no están siendo demasiado lentos, no. Están siendo rápidos, últimamente, últimamente. Antes estaban enlentecidos por la falta de tecnología, pero la tecnología está avanzando junto con la humanidad. La humanidad, la tecnología general, está avanzando junto con la humanidad. Pero evidentemente no está creciendo en forma lenta, está en forma, yo creo que muchísimo más rápida que hace unos 6 o 7 años. Lo que pasa es que es difícil el control de esta enfermedad. Es mucho más difícil el control del enfermo con cáncer que el enfermo con HIV. Pero creo que hoy por hoy, con esto que acabo de decir anteriormente, en la pregunta anterior, de la medicina inteligente, de la medicina personalizada, de la tecnología que tienen los laboratorios para determinar la situación genética de un determinado paciente, es un avance impresionante, porque hoy sabemos que los ríos genéticos que están dentro de la célula, estamos próximos con la nueva tecnología, próximos a descubrirlos en su totalidad. Se han descubierto muchísimos, pero todavía no todos, y creo que en pocos años el cáncer va a estar controlado. Yo no diría que vamos a tener la curación absoluta del cáncer, pero una controlabilidad total, sí la vamos a tener. Una controlabilidad total como otras enfermedades, que se llevan a la controlabilidad. ¿Por qué cree usted que el SIDA, que hasta hace poco era una enfermedad mortal, ha podido ser controlada y ahora es casi una enfermedad crónica y no ha pasado lo mismo con el cáncer? En algunos cánceres se ha transformado en una enfermedad crónica, algunos cánceres hemos logrado la transformación en una enfermedad crónica, pero lo que pasa es que la situación genética de la célula cancerosa, de esa célula que produce cáncer, es mucho más difícil de estudiar que lo que está pasando con la enfermedad de SIDA. Entonces por eso se llegó a un plano superior, y hoy por hoy con los cócteles que hacen los infectólogos para controlar el SIDA está mucho más aceitado y mucho más controlada la enfermedad. Nosotros también hacemos cócteles, porque nuestros cócteles oncológicos son muy importantes y hemos estado logrando ya en algunas localizaciones la cronificación de la enfermedad, ya no como enfermedad aguda, pero la cronificación de la enfermedad, merced a la incorporación de nuevas moléculas que se llaman los anticuerpos monoclonales terapéuticos o las pequeñas moléculas. Y déjame que te aclare dos minutos, hasta hace nueve años, más o menos entre nueve y diez años, de cada un millón de moléculas que se investigaban en el mundo, una, una, por la tecnología que había en aquel momento, una salía útil para la asistencia oncológica. Hoy, de cada mil moléculas que se investigan, doscientas salen al mercado o al arsenal terapéutico-oncológico. En nuestro país, en los próximos tres años, va a haber catorce nuevas drogas, de las cuales siete van a salir entre el doce de octubre y el doce de abril, doce de octubre de este año, y el doce de abril del año próximo, salen siete nuevas moléculas. Nos quedan siete para el otro año y medio. Es decir, el avance es muy, pero muy, pero muy, muy importante. Doctor, también usted es presidente del Foro Argentino para el estudio del uso racional para las terapéuticas de alto costo. ¿Qué solución propone este foro al sector privado para acompañar el desarrollo y crecimiento de las nuevas tecnologías y no morir en el intento? Bueno, esto es una cosa muy nueva, Juan Pablo, muy nueva, porque debido al alto costo y algunos de nosotros que tenemos responsabilidades económicas en empresas, tanto sociales o privadas, para el manejo de la medicación de alto costo, nos vimos obligados a juntarnos en octubre del año pasado en forma autoconvocada. Autoconvocada, nos juntamos, creo que los que representamos a las más grandes empresas, en ese grupo primero habría más o menos alrededor de 15 millones de habitantes de todo el país, preocupados por el alto costo. Entonces hemos creado este foro, que es para el estudio racional. Es decir, hoy por hoy los costos son tan altos, y vos, Juan Pablo, permíteme que te tutee, sabes que hay una medicación hoy en el país que vale 140.000 dólares, cuatro aplicaciones, y bueno, el 12 de octubre va a haber una competencia de esa nueva droga por otro laboratorio, ese primer laboratorio es americano, el otro es europeo, que va a valer algo menos, pero va a valer 75.000 dólares, no es moco de pavo. Entonces, este foro tiene la misión de estudiar las indicaciones racionales versus las indicaciones autorizadas. No todas las indicaciones autorizadas por el ANMAC, que es nuestro ente regulador, deben ser aplicadas al individuo, y hay que saber con quién debe estar aplicada. Como dato anecdótico, el año pasado, en la reunión más importante europea de oncólogos que se realizó en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, la conferencia inaugural de este congreso, que normalmente es un estrado médico, es un simposio, es un congreso médico, la conferencia inaugural la dio un economista. Y la conferencia presidencial, que la habla el presidente del congreso, donde habla de las novedades que hay en la medicina oncológica, no habló de eso, habló del alto costo. El alto costo es lo que está haciendo perder, lo que dice la declaración de los derechos de las enfermedades no transmisibles, está haciendo perder la universalidad en la accesibilidad diagnóstica, terapéutica y nutricional. Estamos tratando con este foro de intervenir o de ayudar a la ANMAT a la aprobación de nuevas drogas, de hablar con la Secretaría de Comercio Interior, de darle señales de cómo poder manejar este alto costo a las empresas, no solamente de medicina prepaga, sino a las medicinas sociales y organizaciones no gubernamentales. Una de las cosas que estamos intentando inculcar es que esta medicina no puede estar en manos de cualquiera. Tiene que estar en manos muy expertas y muy reducidas. Muy reducidas. Todos somos oncólogos, todos somos oncólogos, todos somos diabétologos, todos somos. Todos somos. Pero cuando hablamos de 140.000 dólares, 70.000 dólares, de 80.000 dólares, de 30.000 dólares, no pesos, no pesos, dólares, creo que el que apoya la lapicera en la receta tiene que ser alguien que sepa muy bien lo que está haciendo y evaluar muy bien al paciente. Por eso, indicaciones racionales versus indicaciones autorizadas. Esa es la base de nuestro fin, nuestro objetivo en el foro. Que, apoyado, como yo soy el presidente de los dos, apoyado también por la Fundación Argentina del Cáncer, vamos a darle un empuje bastante importante a esto.